Ahora que la congresista Luciana León se casó en la iglesia de San Pedro, ubicada en el cercado de Lima, a sus 39 años, la parlamentaria aprista contrajo nupcias con el economista Augusto Narvarte. Luciana León llegó a la ceremonia acompañada de su padre, el exministro del gobierno aprista, Rómulo León. Y está moviendo las imágenes de la ceremonia. Está el momento en el que se encuentran ya en plena ceremonia religiosa, recibiendo pues este sacramento en una iglesia ubicada en el centro de la capital. La congresista Luciana León es parlamentaria ya por tercera vez. Así es, por tercera vez. En su tercer periodo. Y mira, el baile de los novios fue precisamente una marinera. Vemos que o se ha cambiado de vestido o se ha puesto una falda encima del vestido, ¿no? Para poder interpretar esta danza típica, también que estábamos hablando de algunas danzas típicas, la marinera. Así es. Está muy, muy... Y les contamos.